La casa de Susana Trimarco La casa de Susana Trimarco Hola Chango Soy comisario inspector Tobá Investigador del caso Verón durante 8 años Este equipo está puesto aquí para brindar seguridad a Susana Trimarco y su familia Ellos están con permanentes amenazas A la víctima la mueven para otro territorio donde la víctima no conoce y no puede pedir auxilio No puede hablar Ellos fueron para trabajar de niñera y de limpieza y quedaron ahí Entonces la agarró y mandó a cinco tipos adentro y me violaron No daban droga para tomar, para poder aguantar Y ahí me dieron un tiro en la pierna Muchas historias replicadas una igual que la otra Una igual que la otra, son todas idénticas Por eso la causa de mi hija es un verdadero mapa de trata de personas Soy Alika Kinan Soy sobreviviente del delito de trata Soy feminista Soy madre Soy mujer Y lucho por los derechos de todas las mujeres en Argentina y en el mundo Y los voy a llevar hasta el Tropicana Es un cementerio de cabarets La ciudad entera Esto es pleno centro Tirabas whisky en la barra Y se pasaba después un trapo Y todo ese olor como que impregnaba Impregnaba la barra, impregnaba el local Impregnabas a las mujeres de ese olor a whisky Olor a borracho Ese olor a dinero Y después te tirabas whisky en las manos Te echabas azúcar como para que estés dulce Eso se lo pasaban, o sea, con las manos todas embarradas Se lo pasaban por todo el cuerpo Y se metían las manos entre medio de las piernas La mujer que hacía el primer pase de la noche Te lo voy a decir vulgarmente Salía y meaba como un perro La sacaban a orinar como si fuera un perro Toda la entrada Porque decían que el olor a mujer cogida Atraía a hombres Atraía a hombres como si fueras un animal Como si fueras una cosa Y yo tenía No tenía bien 15 años Me llevaron Chenga Medina Yo lo conocí por Chenga No sé su nombre Y ellos son todos de la misma mafia Y ellos mataron chicas ahí adentro Que yo vi con mis propios ojos La vieja le mató a una brasilera delante mío Y la chica se quería ir Y le iba a denunciar Y Liliana Medina la agarró del cuello Y la torció así y la mató Imaginate la Liliana Medina Dormía con revólver abajo de la cama Y me amenazaba Decíamos vale que no me abra la puerta Que no te escape Porque donde te moves te doy un tiro Inclusive he visto cuando Mantó a dos chicas Que se quisieron escapar Le metió dos tiros a las chicas Y ahí él me dijo que Eso le pasaba a todas las chicas Que no cumplían con lo que él quería Porque acá están Dice para que hagan plata Yo me escapé varias veces Volví a mi pueblo Pero él me volvía a buscar Que siempre me amenazaba Con prender fuego La casa de mi mamá Con mis hijos adentro Estos tipos no tienen una esposa Tienen varias Para ellos es normal Que la esposa trabaje En un prostíbulo Para ellos es normal Cuando yo empiezo Con la investigación De los prostíbulos en La Rioja Que fueron los primeros prostíbulos Que investigué Sobre todo aquellas Que eran manejadas Por Lidia Irma Medina Alias la Liliana Medina Generalmente iba acompañado Por Daniel Verón Por el esposo De Susana Trimarco Y no por Susana Tratando de buscarla Marita Y de sacarla de ahí Una mafia bastante bien organizada Donde habían Brujos Donde habían Cuidadores Donde había El carcelero Que tenía encarcelada A las mujeres En la parte superior En el piso de arriba De la huikería Yo personalmente Entré en uno De esos calabozos Donde había Diez camas cuchetas Una cuna inclusive Una puerta de hierro Que cerraba Con una ventana Por donde el cuidador Las miraba Mi hija fue secuestrada Desaparecida El 3 de abril Del año 2002 Ha sido realmente terrible Para mí Aprender todas estas cosas Yo después Iba sola a investigar Y caminaba por la ruta Por todos los prostíbulos Esta gente Son gente Malvada Que no tienen escrúpulos No tienen códigos de nada No les importa Solamente les importa Del dinero Porque ellos Se tienen que comprar autos Porque se tienen que comprar casas Porque se tienen que comprar campo Por ejemplo Había una chica Que contaba Que ella tenía que hacer Dos mil pesos por día Y si ella no hacía Los dos mil pesos por día La castigaban La encerraban en un sótano No le daban de comer Le pegaban O la violaban O por ahí había chicas Que por ejemplo En pleno invierno La sentaban en un patio Le echaban un balde con agua helada Y se moría Y se murió la chica Usted se ha comunicado Con el programa nacional De rescate Del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos De la Nación Para realizar una denuncia Sobre trata de personas Presione 1 Para consulta Sobre el delito De trata de personas Presione 2 Trata de personas Hola Buenos días Buen día ¿Sabes que me llamó Señora La tiene La costela Allá en Buenos Aires Su esposa ¿Dónde estaba? Y mi esposa Se había ido Haciendo unas compras Allá en Buenos Aires ¿Y le pudo decir algo más Ella cuando lo llamó? ¿De dónde lo llamó? Me dijo Que estaba En Buenos Aires En un pueblito Villa Mercedes ¿Y usted hizo la denuncia En la policía, señor? Sí, yo ya hice la denuncia Pero no No me la tomaron acá ¿Por qué no se la tomaron? ¿De dónde está llamando, señor? Yo te dije Meldo San Luis A ver, aguardame un segundito Las víctimas de Trata No se escapan de los lugares Porque están amenazadas Hay víctimas que han vuelto a sus casas A dejar dinero, por ejemplo Porque es una modalidad también De tener a la familia tranquila Las mandan Pero bajo amenazas De que saben dónde viven Que conocen a su familia Y que van a matar a todos Y las víctimas creen eso Porque ven altos niveles de violencia Dentro de estos lugares Han visto y han relatado Una vez rescatadas Homicidios que han visto En los lugares de explotación Con lo cual Es muy difícil Que una víctima Considere que puede enfrentarse Sola Y escaparse De estas redes de trata Porque vieron Diferentes tipos De complicidades También se las amenaza Con que si se va a una Todas las otras van a pagar Además de su familia Y todas esas amenazas Se convierten en realidad Porque no son castigadas físicamente Todas las víctimas Pero hay alguna Que siempre es castigada Y generalmente es castigada Adelante de las otras compañeras Para que vean lo que les puede pasar Y esta es la situación De coacción Y de encierro psicológico Al que tienen sometidas A las víctimas Te habían recortado Los derechos Ya venías de una vida De derechos recortados Derechos a pedacitos No me acuerdo Que yo era Chica Yo era jovencita Y me golpeaba Encima de la barra Y me hacía Nena Andá a traerme plata Porque para eso estás No te quedes ahí sentada ¿Querés una cerveza? Dale Una, dos, tres Agarrá coraje Y andá a traerme plata Pero ¿cómo voy a encarar Los tipos? Acá estás para hacer plata No estabas para otra cosa Eras una maquinita Llegó un momento En que Susana Quería interiorizarse Ella personalmente De qué es lo que estaba Ocurriendo Había una relación Un entendimiento mutuo Con Susana Donde yo le decía Susana Tu trabajo es Ir a golpear La puerta al gobernador El mío es investigar Vos dejame La parte de investigación No obstante eso Un día se me escapó De las manos Y se me fue Y se metió Con unos travestis En La Rioja Por su cuenta Disfrazada de prostituta Me enteré después Me pareció terrible Susana le digo Vos no has hecho eso Decime que no has hecho eso No Jorge ¿Qué voy a hacer eso? Que no Que yo he ido a conversar Que me he hecho amiga De uno de los travestis Vamos Los voy a llevar Para que hable con ese travesti Que ese travesti Te da buenos datos Y qué sé yo Fui Y hablé Pero este Realmente Susana Le digo Te has expuesto muchísimo Porque En cualquier momento Te tiran en una cuneta Ahí Con Con Achazo en la cabeza Y nadie va a saber La comunidad travestis Me ayudó muchísimo A mí Dándome información Y ellos me llevaron A dormir en su casa Y bueno Estuve muchas veces En peligro De que me descubran Este Una vez Un tipo Me empezó a manosear Ahí Estando ahí Para mí Ha sido algo Horrible Este Insoportable Pero todo lo hacía Por mi hija Y pude zafar Y salir Como Como Dios Me ayudó Y pude hacer Averiguaciones Porque Muchos me decían Que mi hija La habían asesinado Y la habían enterrado Ahí Otros me decían Que no Que la habían llevado A España La verdad Que Sufrí muchísimo Pasé Por muchas cosas Horribles Situaciones Desesperantes Que solamente Yo digo Dios existe Porque Él me ayudó A zafar de ahí Y que no me maten Y que No se den cuenta Estos delincuentes Porque si se daban cuenta Que era yo Me iban a matar Cuando yo Estaba ahí En el En el prostíbulo Vino una chica Una brasilera Y me abrazó Me preguntó Cómo yo me llamaba Y ahí yo le dije Mi nombre artístico Como ellos me habían puesto Y ella me dijo Perdón Yo me confundí Con otra persona Ella se fue al baño Yo la acompañé Y le pregunté yo Que por qué Ella se confundió Dice Yo fui a un boliche Allá en Gualeguachú Y conocí Una chica parecida con vos Así pelo largo Blanca Así Linda Dijo Y era parecida con vos Y se llamaba Sonia Cuando me dijo Sonia Yo me entré a llorar Y Porque era mi hermana Que ella se había confundido Y entonces yo rápido Y anoté el número De teléfono De la casa De la vieja Y le di a ella Para que le diera A mi hermana Mi hermana me llamó Justo entró la vieja Y me vio que yo estaba Hablando por teléfono Y ahí me pegó Porque Porque quería saber Con quién yo estaba hablando Y cuando yo dije la verdad Ella agarró a la chica Y Y le reventó a palo Fue una de las primeras chicas De los primeros allanamientos Anaí estuvo dos años y medio Secuestrada En prostíbulo Del que le llaman Le llamaban el desafío De los hermanos Gómez Y de Liliana Medina Que esta mujer ya falleció Y esta chica Me contó ella Que hicieron exorcismo Mataban animales Comían hígados de animales Ensuciaban las paredes Con sangre Y ella me contó Que ese día Estaba mi hija con ella Y ella Le impactó mucho eso Y cayó desmayada Al lado de Marita Mi hija le dijo No creas en estas cosas Porque Esto es todo un circo Lo que ellos hacen Para meter miedo Eso no existe Existe Dios Vos pensá en Dios Rezá Rezá muchísimo Y fortalecete Y no creas en esto Porque Te va a hacer muy mal Y después Esa chica La rescaté yo Y ella me contó Todo esto Que yo te estoy contando A vos Y me vino Mucha impotencia Desesperación De saber Que mi hija Está en la mano De esos delincuentes Y que sigue estando Porque No la tienen ellos Pero ellos ya La pasaron a otro Lloré muchísimo De impotencia Pero Después retomé Toda mi fuerza Para Para seguir Yo Yo siempre decía A mi hija La tengo que sacar De ahí La voy a sacar Soy la hermana Comúnmente Conocida Como Amelia Y aquí en Tucumán Donde resido Hace 50 años Me llaman La voz del pueblo La señora Susana Al Ingresar Su hija A nuestro colegio Ha dejado muy buenos recuerdos En nuestro colegio Muy solidaria Con sus compañeras Susana Trimarco Se acercó A nuestro colegio Para pedirme La colaboración Para Dar a conocer Su sufrimiento Y la necesidad Que tenía De encontrar A su hija Yo le dije Que rápidamente Tenemos que Tratar de contactarnos Con los periodistas Para que Las autoridades Competentes Presten atención A las diversas Problemáticas Que se van dando A conocer Me amenazaron Muchísimas veces Por teléfono Sufrí un atentado También Yo estaba por Subir a la Vereda Del colegio Y de repente Vi una sombra Y no sé Me salió de decir Eh, ¿qué haces? ¿Por qué? Me golpearon En la cara En la Me desfiguraron Luego yo le pedí Al comisario De la Comisaría Primera Que me diera El nombre Y la dirección De la persona Que me había Golpeado Y me dijo Que no me podía Dar ningún Tipo de Información Porque toda La actuación Había pasado Al Tribunal De justicia Del cual Nunca Hasta ahora Hicieron Ningún tipo De investigación Una vez Un periodista Me preguntó ¿Quién le cuida La espalda A usted Comisario? Y si van Hasta la guantera De mi auto Van a saber Calzo 9 milímetros Y tiro bien Todavía Nadie me protege La espalda No confío En nadie Por eso Me cuido Solo Esto es Un Es un trabajo Que exige Tener cierta Disciplina Exige Que Que uno Se aferre A los medios De difusión ¿Por qué? Porque es La única Manera De seguir Con vida Uno No puede Desaparecer Como me dijeron Una vez Vos vas a ser El próximo Desaparecido Así me amenazaron Gente del gobierno No de la mafia La mafia Por su parte Me dijo Tu hija Va a pagar Lo que nos estás haciendo Hoy tiene siete años No va a pagar nada Es obvio Mi hija es intocable No te queda otra De vivir así Por seguridad Porque esta mafia De la cual yo estoy Luchando Peleando Porque son los Autores Del secuestro Y desaparición De mi hija Son gente Muy peligrosa Que no les importa De desaparecer gente O de matar gente Y yo tengo que estar Parada Viva Por mi hija Que depende de mí Que se sepa Este A dónde está Y cómo está Y qué es lo que pasó Muchas amenazas En mensajes de texto En llamadas telefónicas A los vecinos De mi casa Hicieron muchas cosas Me quisieron atropellar Con 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 los autos De ellos Me incendiaron Mi casa Y no me pudieron callar A partir del terror Se puede construir Yo estoy convencida Todavía no he construido Mucho Pero Pero no pierdo la fe Creo que si hay algo Que en Veintipico de años Nunca perdí Fue la fe Perdí mucho En el camino Y convivo diariamente Con muchísimos fantasmas Todavía escucho Todavía escucho Hombres que me hablan En el oído Que me susurran Y que me preguntan Si tengo pelos abajo O si no los tengo O que me preguntan Parece que Parece que estamos ahí En el mismo lugar De nuevo A donde nosotros Estuvimos Donde No tendríamos Que estar Nunca Y por eso Nosotros nos ponemos Así Yo principalmente Me pongo mal Me pongo a llorar Me pongo así Porque Es como que yo Tengo ese miedo Adentro todavía Entonces por eso Nosotras Todas las chicas Que pasaron por eso Y yo Somos Ya quedamos Con esa sensibilidad Adentro Este terreno Bueno Aparte de De ir mi casa Acá Va a estar La sede Del instituto de género El que fundé yo Y es como Ya un Un sueño consolidado El instituto de género Zapaquipá Significa Sangre de mujer Elegí ese nombre Porque La mujer siempre Está rodeada De sangre Nacimos Envueltas en sangre Y Mestruamos Paramos con sangre Parimos con sangre Representa tantas cosas La sangre Para las mujeres Que No podía obviarlo Me dijeron Pero por qué no pusiste Fundación Alica No, no puedo Yo Me vuelco a las mujeres Yo soy mujer Tengo hijas mujeres Entonces Lo mejor Y lo más apropiado Era Era ese nombre Y bueno Es encargarse Un poco De De todo lo que es Esos primeros pasos Que dan las mujeres Después de Reconocerse Como víctimas De trata Y ayudarlas En ese camino Que yo conozco bien Que me costó mucho ¿Qué es lo más apropiado? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video